Light Zoom debutó el 10 de junio del 2021 bajo la gestión de Cube Entertainment. Las miembros nacieron entre el 2002 y 2006. Originalmente eran 8 integrantes, pero en 2022 dos de ellas fueron retiradas del grupo. Hay quienes opinan que Cube está haciendo lo mismo que hizo con CLC, desperdiciar un grupo con potencial. Así que en este video vamos a repasar la trayectoria de Light Zoom para intentar comprender su situación actual. Una de las miembros, Yoohyun, participó en el reality The Unit Idol Rebooting Project en 2017, quedando en el puesto 25. Y otras tres miembros, Chowon, Nayeon y Joohyun, participaron en Produce 48 sin poder formar parte del grupo IS-1. Chowon fue la única que llegó a la final y con el escándalo de manipulación de votos, luego se supo que su posición fue afectada. Y ella hubiese terminado en el puesto 7, de no ser que existieran empresas que pagaron por modificar los resultados finales. El tiempo pasó y en abril del 2021, Cube Entertainment anunció que debutarían a un nuevo grupo de chicas. El último había sido G-IDOL en 2018. Publicaron videos teasers de las miembros y videos de más de 5 minutos en donde cada una se presentó y habló sobre su vida. El primer single álbum de Light Zoom titulado Vanilla junto a su video musical fueron publicados el 10 de junio del 2021, logrando vender más de 41.000 copias, un buen número para un debut. Con esto lograron romper el récord de ventas para un grupo nuevo del 2021. Luego de eso, el grupo publicó una serie de covers de baile y de canto para mostrar más sus encantos y habilidades. Cuatro meses luego, el 13 de octubre del 2021 tuvieron su primer comeback con el single álbum de tres canciones llamado Light a Wish junto al video para Vivas. Lograron vender más de 28.000 copias. Con este regreso, hubo personas que pensaron que tenía una vibra similar a IS-1. Teniendo en cuenta que tres miembros compitieron para ser parte de ese grupo, hubo opiniones divididas al respecto. La disolución de IS-1 había pasado poco antes de ese lanzamiento. Luego de esas promociones, se generó un silencio notable por parte del grupo, con pocas actividades en redes, la publicación de videos grabados mucho tiempo antes y algunos trends en TikTok. Todo eso generó que su nombre desaparezca poco a poco de las distintas plataformas en internet, porque aún era un grupo nuevo y no había generado un gran impacto, además de la poca cantidad de canciones que tenían. Siete meses después, el 24 de mayo del 2022, regresaron con su primer mini álbum, INTO THE LIGHT, de cinco canciones, además del video para Alive. Aunque la respuesta de sus fans fue positiva, las ventas en este caso continuaron disminuyendo, llegando a casi 18.000 copias. Luego de las promociones, nuevamente el grupo se mantuvo inactivo, y cinco meses después, el 25 de octubre del 2022, CUBE ENTERTAINMENT anunció que Hyuyeon y Jiyeon dejarían el grupo. Luego de una cuidadosa discusión, decidimos reorganizar Light Zoom como un grupo de seis miembros para sus futuras promociones. Les brindaremos nuestro apoyo ilimitado y nuestro mejor esfuerzo para que Light Zoom continúe con su música. También por favor envíen apoyo a Hyuyeon y Jiyeon, quienes no son capaces de unirse. Como pudieron ver, no especificaron la razón de su decisión, simplemente dijeron que no podían unirse al grupo. Tampoco aclararon si las chicas permanecerían bajo la agencia o no, o cuáles serían los planes para ellas. La reacción de sus seguidores fue de sorpresa, ya que no hubo indicadores que llevasen a pensar que ocurriría un cambio de esa magnitud. Así que hubo fans que acusaron a la agencia de echar a esas miembros. Si iban a hacer esto, no deberían haberlas dejado debutar en primer lugar. Ustedes fueron quienes decidieron debutar a un grupo numeroso. ¿Qué pasa con las miembros que las retiran? Parece que no se pensó mucho en qué decir en el comunicado. Si pensaban que no iban a servir, deberían haberlas dejado ir antes de que debuten, así podrían buscar otra agencia. Hubo debates sobre que esas chicas no encajaban en el grupo desde el comienzo. Si hubiesen hecho un mejor trabajo eligiendo a las miembros, al grupo le hubiese ido mejor. En esta situación, pierden ellas. Aunque no eran las miembros más populares, no está bien simplemente echarlas luego de debutar. No estoy seguro de qué está pasando en Cube. ¿Están seguros de que se fueron por su cuenta? Light Zoom tenía 8 miembros cuando la mayoría de grupos tiene 5 o 6, así que parece que echaron a las miembros menos populares. No solo el comunicado es insensible, pero muestra que no les importan los fans. Es demasiado, Jian es muy joven. Honestamente pensé que el grupo sería mejor sin las miembros menores, por eso no creo que se hayan ido por su cuenta. La única miembro de las menores que no echaron es la más popular. Parece que echaron a las miembros menos populares. El 31 de octubre, una de las chicas expulsadas, Jian, compartió una carta escrita a mano. Debuté en Light Zoom cuando estaba en la escuela media y comencé la escuela secundaria poco después. Gracias a nuestros fans, fui capaz de experimentar muchas cosas, crecer y recibir mucho cariño. No creo ser capaz de olvidar a los fans que vinieron a vernos, que esperaron con lluvia y sol, que enviaron mensajes de apoyo, que me alentaron a través de videos o cartas. Claramente hubo momentos difíciles, pero gracias a ustedes pude atravesarlos. Y ahora, un año y cuatro meses después, soy una persona más fuerte. No creo que este sea el final, no dejaré ir mi sueño y continuaré avanzando. Y creo que el día en donde pueda encontrarme de nuevo con ustedes llegará. Sé que se preocuparon por mí, pero espero que no estén tristes por esto. No piensen que es el final. Gracias otra vez por amarme y por favor apoyenme en el futuro. Por parte de Hyuyeon, no hay actualizaciones hasta el momento. Vale aclarar que para ese tiempo, Jiyeon tenía 17 años y Hyuyeon también. Así que hay personas que consideran que Cube buscaba un cambio de concepto más maduro para intentar salvar al grupo. O tal vez los estudios de las chicas estaban interviniendo con el tiempo que la agencia quería que inviertan en sus carreras. Luego de la salida, el grupo lanzó un reality llamado Sometime University. Una de las miembros, Shanga participó en Queendom Puzzle y el resto se mantuvo inactivo, actualizando esporádicamente en las redes del grupo. Hay muchas personas que debatieron respecto a la popularidad de Lightzoom. A pesar de ser de una agencia reconocida, su nombre no resalta demasiado como para poder cumplir con las expectativas que usualmente se tienen en el K-Pop. Cuando Lightzoom debutó, había mucha competencia en el mercado, como SPA, ITZY y poco después de su debut llegaron IVE y Kepler, otra competencia fuerte. Lamentablemente no ganaron ningún reconocimiento en los programas musicales o en las premiaciones de fin de año. A la vez, Cube ganó una mala reputación por la forma en la que gestionó la disolución de CLC, así que las personas estuvieron menos interesadas en lo que tenían para ofrecer. Las miembros que componen el grupo tienen sus habilidades y destrezas individuales que generan una armonía en Lightzoom. Pero a veces, en la industria del K-Pop, el talento no es garantía de éxito. Hace falta tener en cuenta muchos factores, como el momento de publicación de las canciones por la competencia, la elección de conceptos, la continuidad y las promociones. Algunas acciones que llevaron a cabo con el grupo fueron cuestionadas, como debutar con un single álbum, solo una canción, que limitó el interés de las personas por ellas. El 24 de septiembre se anunció que Lightzoom tendría su primer comeback con 6 miembros el 11 de octubre del 2023, con su segundo mini álbum Honey or Spice, y actualmente se encuentran promocionándolo en sus redes. Así que queda esperar un poco para conocer el plan que Cube tuvo con ellas, además de acompañarlas en el proceso para que finalmente puedan ser reconocidas por su talento. Eso es todo por este video, espero les haya parecido informativo. El emoji de hoy es este, así que si te quedaste viendo el video hasta el final, comenta este emoji para saberlo y voy a responderte. No se olviden de dejar su me gusta, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video.